Al empezar una partida, si haces clic o toca la pantalla cuando te sale el icono rojo, este, para indicarte de que no se puede hablar en ese momento Empezarás la partida antes que todos los demás Puedes utilizar estos segundos para escaparte y así no sabrán dónde estás nada más empezar Hola a todos, soy Aspar, MR6, y he venido para traeros otro nuevo vídeo, y en este caso el primero de Among Us Y en este vídeo os voy a dar algunos consejos, algunos trucos que os van a servir a ganar muchas más partidas en este juego Que a mí, la verdad, que me hubieran gustado bastante saber desde el primer momento en que empecé a jugar Y bueno, deciros que si lleváis bastante tiempo jugando a este juego, probablemente ya sepáis algunos de los consejos, algunos de los tips que voy a dar en este vídeo Y si sois unos profesionales, pues probablemente ya lo sepáis todo Este vídeo va más enfocado a la gente que esté empezando a jugar o que lleve solamente algunas semanas jugando Pero de todas formas, te recomiendo quedarte hasta el final porque es posible que algunos de los consejos que voy a dar no los sepas Pero bueno, empezamos por algo para principiantes y es que hay algunas tareas que son visibles Es decir, que hay una animación o algo que los demás usuarios van a poder ver para saber si tú estás haciendo esa tarea realmente O si estás fingiendo que la estás haciendo Estas tareas pueden ser tres y son básicamente el escáner que hay en medicina, tirar la basura y los meteoritos Así que básicamente si veis alguna de estas tres animaciones, sabéis al 100% que la persona que está haciendo esa tarea no es el impostor Otra cosa que es muy importante para ganar muchas más partidas es el sistema de rejillas o trampillas que hay en el juego Así que os dejo por aquí tres imágenes que se corresponden con los tres mapas Para que conozcáis bien el sistema de rejillas para ver desde qué sitio a qué otro podéis ir utilizándolas Y es muy importante que sepáis esto porque os pongo un ejemplo En el primer mapa, si estás por ejemplo en electricidad y matas a alguien, lo más normal es que utilices la trampilla para irte a otro sitio donde no haya nadie Porque si alguien te ve salir de electricidad y entra y ve el cuerpo, obviamente vas a ver que eres tú Así que lo lógico es que si un impostor mata a alguien en electricidad, utilice la trampilla y se vaya o bien a seguridad o bien a medicina Así que si se reporta el cuerpo y alguien te dice, no es que yo estaba muy lejos, estaba en medicina yendo para la cafetería Y dicen, bueno, sí que estaba lejos, sí, pero realmente no estás tan lejos si utilizas la trampilla Otro tip muy importante es que en el tercer mapa hay ventanas y debéis de utilizarlas Y me explico, en el tercer mapa es mucho más amplio, es mucho más grande, entonces es más complicado encontrarse a alguien que por ejemplo en el segundo mapa que es mucho más estrecho Por esto es mucho mejor ir siempre pegado a una pared porque hay muchas ventanas y podemos ver lo que ocurre dentro de una habitación estando nosotros fuera Entonces, tanto si eres tripulante como si eres impostor deberías ir siempre pegado a una pared ¿Por qué? Imagínate que eres un tripulante y hay dentro de una habitación un impostor que va a matar a uno Ve que no hay nadie y entonces va a matarlo Y tú justamente que eres tripulante pasas por ahí, pasas pegado a la pared y ves lo que sucede dentro de la habitación El impostor que veía que estaba a solas con uno, al final se da cuenta de que lo han pillado Luego tenemos otro consejo bastante, bastante importante y es el tema de las tareas comunes En este juego hay tres tipos de tareas, las tareas cortas, las largas y las comunes Las cortas y las largas yo creo que está claro lo que significa, es dependiendo de lo que tardes en hacerla O poco o mucho, pues son o largas o cortas Pero hay mucha gente que a lo mejor no sabe lo que son las tareas comunes Y estas son tareas que si tienes un tripulante las tienen todos los demás Solamente hay cuatro tareas que son comunes Y son los cables, la llave, el lector de ID y la tarjeta Y esto es muy importante saberlo porque si eres tripulante y no tienes la tarea de la tarjeta Ninguna otra persona que esté jugando esa partida va a tener esa tarea Así que si alguien te dice que la está haciendo o alguien está fingiendo que estás en ese sitio haciéndola Sabrás al 100% que no es tripulante y que es el impostor Otro tip es que hay tareas que no necesariamente tienes que estar haciendo la tarea todo el rato Sino que pulsas un botón y te puedes ir a hacer otras cosas mientras esa tarea se está haciendo Es el caso del segundo mapa con la tortuga del principio Pero también en el primer mapa en medicina cuando se están rellenando los tubos Y luego te dicen vete a hacer algo y ya volverás más tarde No es necesario tampoco quedarse y estás perdiendo unos segundos que podrías ganar Para hacer otras misiones o para huir en caso de que alguien venga a medicina y te mate Otra cosa que mucha gente no sabe es que cuando se sabotea comunicaciones hay que poner en fase una onda con respecto a otra Hay que hacer que sean iguales Hay muchísima gente que pierde un montonazo de tiempo ahí porque se fija en la onda El truco está en no fijarse en la onda sino en las luces Fijaos que abajo hay dos luces, una roja y una verde Y tú conforme vas girando y vas girando ves que en un momento determinado la luz roja se apaga Cuando la luz roja se apague es cuando hay que parar de girar Y en ese momento cuando la luz roja se apague es cuando la onda va a ser igual a la otra Pues no sabéis la de gente que se tira ahí tiempo y tiempo intentando ponerlas igual porque se fija en la onda Ya veréis a partir de ahora fijaos solamente en las luces Aunque se puede hacer fijándose en la onda es mucho más fácil fijándose en las luces Y por último quería daros dos consejos sobre la vigilancia Probablemente sepáis que en el primer y tercer mapa hay un sistema de vigilancia con cámaras Y en el segundo con sensores Pues en el primer y tercer mapa cuando hay alguien mirando las cámaras se va a enchufar una luz roja Y vais a saber que hay alguien mirando esa cámara Y en caso de que no haya nadie esa luz se va a apagar Así que es muy importante saber esto porque si sois impostores ya sabéis que no podéis matar a nadie cuando la luz esté enchufada Pero si sois tripulantes también os puede servir porque así sabréis si hay alguien en seguridad o no Y en cuanto al segundo mapa como os he dicho hay un sistema de sensores En esta parte del mapa los pasillos forman como una especie de triángulo En los que en cada entrada hay un sensor que se activa al pasar por encima de él Bueno pues el de arriba es azul, el de abajo a la izquierda es verde Y el de abajo a la derecha es naranja si no me equivoco Y aquí justo abajo de los sensores hay una tele en la que nos va a decir Que persona ha pasado por cada sensor en cada momento Si os fijáis a la izquierda salen como tres circulitos Uno de ellos está pintado y es el que coincide con el sensor Arriba, abajo a la izquierda o abajo a la derecha También nos dicen que persona ha pasado por cada sensor Nos pintan el recuadro de un color u otro dependiendo del color del sensor Y por último también nos dicen si está al norte, abajo a la izquierda O sea sur oeste o abajo a la derecha, sureste ¿Y por qué no os puede servir estos sensores? Pues básicamente porque imaginaos que en naranja activa el sensor de abajo a la derecha Y dentro de un rato sin activar ninguno más aparece arriba a la izquierda en reactor Eso querrá decir que ha utilizado 100% una trampilla Porque no hay manera de llegar al reactor sin pasar por alguno de los otros sensores Y bueno todos estos consejos son los que os puedo dar Espero que os haya gustado el vídeo Y si ha sido así agradezco que dejéis un buen me gusta Os suscribáis al canal si no lo estáis Y hasta la próxima